Luego de poner en marcha el Programa Nacional de Afiliación y Actualización del Registro del Partido Revolucionario Institucional en Zacatecas, esta semana se iniciará con el proceso de actualización de la información y de la afiliación de los militantes. Así lo informó Juan Carlos Lozano Martínez, presidente del Comité Directivo Estatal del PRI. Mañana para dar las tareas correspondientes a los sectores y organizaciones y esto nos permita que tengamos una base militante actualizada. Por lo que en los 58 municipios del estado se arrancará con este proceso de registro y afiliación partidario. Asimismo, se espera que sean más de 10 millones de militantes en todo el país. En lo que respecta a Zacatecas, la meta mínima es de 67.715 afiliados, por lo que en esta ocasión el partido se estableció la meta máxima de registro con 200.000 afiliados. Este Programa Nacional de Afiliación y Credencialización es de suma importancia para nuestro partido, porque si bien no es un asunto de números, lo que nos interesa son precisamente uno por uno de los militantes del PRI. Detrás de cada registro existe una historia de vida, existe un compromiso con el partido. Con imágenes de Cristian Acuña para México Explorer, Alejandra de Ávila.